La comunicadora Gaby de Sangle y el actor Fran Peroso ya no esconden su amor. Ellos publican en sus redes sociales una imagen donde Gaby de Sangle está en la casa de Fran Peroso o Fran Peroso está en la casa de Gaby de Sangle. Lo que sí es un hecho ya es su relación, ya que se ve ella muy contenta, muy feliz en la casa. Realmente al parecer ya están viviendo juntos y están viviendo su amor, ya no lo esconden. Veamos, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Gracias por ver el video.